Colonia de vacaciones en el Corrientes Tenis Club. Estamos iniciando la nueva temporada 2011-2012 con una altísima expectativa. Como podrán ver, el número de chicos nuevamente ha respondido de manera muy positiva y creo que tiene mucho que ver con el diseño que tenemos disponible para que los chicos tengan toda la mañana ocupada en una actividad que les genera una evolución técnica en natación, donde no solo pasan las horas, sino realmente aprenden bien todos los estilos, las vueltas, las salidas, en cuestión de dos semanas, que es lo que dura el curso. Son diseños quincenales, de tal manera que el chico realmente aproveche el tiempo. La consigna es aprender a nadar en estas dos semanas. Sí, la idea es que el chico tenga un desarrollo técnico que permita que su conocimiento de los estilos no solo quede en lo que es el aprendizaje, sino que posteriormente pueda seguir con lo que es un plantel de natación, algo competitivo, para aquel que así, digamos, disponga. Y lo interesante de esto es que es para socios y no socios del club. Sí, es para socios y no socios, con una pequeña diferencia de costos, pero lo importante es que estamos abiertos a toda la comunidad para que todos tengan acceso a estas opciones. La idea es que los papis y los chicos vengan a conocer e interiorizarse los horarios. Sí, nosotros tenemos en la Secretaría del Club toda la información, ya sea personalmente o por teléfono, llamando al 462760, de tal manera que ahí tengan todos los datos de horarios y de costos como para que puedan optar por una quincena determinada durante todo el verano o más de una quincena y que puedan coordinarla con las vacaciones inclusive. ¡Gracias!